Nosotros no hemos hecho ningún planteamiento oficial acerca de este tema. Sí que nos preocupa desde luego la situación que se está viviendo, el que no se termine de actuar, hay más de 200.000 viviendas vacías. Tenemos ahí una ley de arrendamientos que si no se modifican va a profundizar también en esta situación. Somos conscientes de que en estos momentos hay una necesidad vital para muchas personas que necesitan alquilar una vivienda o que necesitan comprar una vivienda y que no pueden hacerlo. Por lo tanto hay que legislar, efectivamente estamos también coordinando y hemos hecho llegar las alegaciones al gobierno de Canarias acerca de la modificación de la ley que se pretende llevar al Parlamento a final de este mes. Y desde luego yo sí creo que es necesario que actemos de manera inmediata dado que el anuncio de la elaboración de la ley al final ha propiciado una distorsión de la realidad y ha hecho precipitar las cosas en algunos momentos. Pero desde luego nosotros si en el marco de la FECAI decidimos de manera conjunta hacer una propuesta nosotros no rehusamos desde luego hacerlo porque nos parece que es necesario que actuemos. No, nosotros no hemos, habría que ver en qué condiciones se plantean, cómo se plantean pero desde luego yo sí creo que hay que actuar y una moratoria puede ser una alternativa.